¿Haya hablado usted con alguien del PSOE para invitarle a su manifestación? Pues sí, he hablado con personas de la antigua guardia del PSOE. No, pero ahora que mismo estén gobernando, que sean miembros importantes del Partido Socialista, que estén en la Comisión Federal, etc. No, no he hablado con ellos. Y no sé qué decirles si hablaría. O sea, dudo que pudiese yo ponerme a hablar con alguien. ¿Pero usted los invitaría? Sí, sí, invitarlos sí, siempre y cuando acepten el lema de la manifestación. O sea, yo no tengo un problema con los socialistas. O sea, yo invito a todos los socialistas a que vengan a la manifestación, y a los verdes y a todos, porque creo que es también su manifestación. Sin lugar a dudas, creo que los militantes socialistas están dando el voto al Partido Socialista, pero no están comprando sus actos. Creo que si ven sus actos, hasta ellos mismos se avergüenzan. Abremos sincero. O sea, creo que hasta ellos mismos se avergüenzan. Aceptan lo que hacen, porque forma parte de la situación, pero lo justifican constantemente. Si usted oye hablar a los votantes socialistas, sí, pero es que lo tiene que hacer. No tienen una explicación, es simplemente una justificación. Yo tendría muchísimo problema, no lo voy a negar, en sentarme a hablar con un señor Sánchez. Yo creo que denegaría una invitación de ese tipo. ¿Por qué? Porque yo no quiero perder mi tiempo. Ese señor miente, el señor es falso, el señor se salta a toda... ¿Para qué me voy a sentar yo con él? No me aporta nada. Hombre, está en el gobierno, es el presidente del gobierno, pues que siga haciendo su trabajo. Lo hace mal. Yo no creo que aceptaría una invitación de él, pero no por prepotencia, ni mucho menos. No, 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 simplemente porque a mí me gusta sentarme con personas que me aportan. Mire, hay fontaneros, hay vecinos míos, hay agrabañeros míos, que hablo con ellos y me enriquecen. ¿De qué me voy a sentar yo con un señor mentiroso, que dice que tiene un título, que luego no lo tiene, y que luego dice que él no ha dicho que luego lo que se ha dicho, porque no era el presidente que lo ha dicho, que era el señor Sánchez? Mire, yo jugaba eso cuando tenía 12 años, y esa época a mí se me acabó. Entonces, a mí, si usted me hubiera tomado una cerveza y hablamos de fútbol, pues me aporta mucho, porque me gusta de ciclismo, me aporta más, porque me gusta más de literatura, todavía más, y si quiere que hablemos de... Pero sentarme a hablar con un mentiroso, pues hombre... Además compulsivo. Compulsivo.